Música ¿Dónde me has perdido tú, monina? No, aquí no la llevas tú, andale ¿Eh? No, qué dices Una vuelta atrás otra vez, al mismo sitio ¿Por qué me he botado tú? ¿Eh? ¿Estamos corriendo y me he botado? Sí Venga, venga, ¿dónde vas? Ven Venga 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 Vamos a poner un lado para otro, pero lo mismo Venga, loca los espinos van toda su puta madre hasta aquí hemos llegado hasta ahí os llega el billete bonitos